¡Wow! Bienvenidas a esta última y sexta sesión. ¡Qué maratón! ¡Qué bonito este campamento! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Mi corazón está que desborda de tanto amor, pero estoy muy contenta porque voy a cerrar con broche de oro. Tengo a dos invitadas increíbles, las dos mujeres súper emprendedoras, también mamás. Y bueno, primero estamos con Mari Shadow y con Jessica Hernández. Ambas van a explicarnos un poquito de cómo empezar tu podcast y tu blog. ¡Bienvenidas, chicas! ¿Cómo están? ¡Ay, muy contenta! Muchas gracias. ¡Muy bien, muy bien! Estoy muy contenta de que las dos hayan aceptado hacer además esta sesión juntas porque realmente ahí juntas somos más fuertes. Ambas tienen estos emprendimientos, mares algún poco de más tiempo con el tema del podcast y del blog. Y Jessica también tiene muchísima experiencia y ahorita ya les voy a leer este currículum increíble que tienen ambas, pero tiene mucha experiencia haciendo esto hace muchos años, pero finalmente ha dado luz a un proyecto que para ella significa mucho. Así que vamos a empezar con Mari. Mari es graduada de la UCB como ingeniero agroindustrial. Trabajó varios años en la industria de alimentos en el área de calidad y desarrollo e investigación. En el 2008 se graduó de IIN en Nueva York como coach de salud integral, INN en español. Es fundadora de El Reto de Mari, un blog y un podcast que ayuda a las personas a hacer las mejores versiones de ellas mismas, en donde comparte temas de salud, bienestar y desarrollo personal. Actualmente está dedicada a la creación de contenido para su podcast, redes sociales y programas virtuales. Mari es además asesora de bienestar con la compañía de bienestar más grande en Latinoamérica. Bienvenida Mari. Y Jessica, Jessica tiene más de nueve años de experiencia en campañas digitales. Jessica ha liderado las estrategias para marcas nacionales de construcción y decoración allá en México, posicionándolas en los primeros resultados de búsquedas orgánicas de Google, las páginas de sus clientes en sus productos y servicios top. También es Google Expert Marketing, certificada desde el 2016 y máster en campañas de Facebook con segmentaciones avanzadas. Es también responsable del área de contenidos para Reboard México, además de asesorías individuales a nuevos emprendedores. Los ayuda a posicionar su marca personal en internet y aplicar las herramientas digitales en favor de su marca. Hace algunos meses lanzó cartas a Natalia con el objetivo de mostrarle a su hija lo que mami hizo en su ausencia e inspirar a otros a que están pasando situaciones traumáticas a generar un cambio de conciencia. Qué lindo. Bienvenidas, chicas. Qué poderoso dúo que tengo para cerrar este campamento virtual. Comenzamos contigo, Mari. Mari, me voy a pagar, me van a pagar y luego le sigo yo. Qué bella. Ahí estamos. Voy a empezar a compartir el screen, pero déjame un segundito, Mari. Mientras tanto, tú háblales a las chicas. Hola, chicas. Bueno, principalmente estoy aquí muy feliz, muy orgullosa, muy con mucho placer. Y realmente para mí es un honor estar aquí, ser parte de este campamento, del primer campamento virtual de estas mujeres lindas, mujeres emprendedoras, mamás, algunas, otras no, pero mamás anyway o emprendedoras de todas maneras. Ok. Entonces, para mí es un placer. Gracias a todos por estar aquí, los que se conectan aquí, en Facebook. Estamos felices de tenerlos. Ahí estamos. Para las personas que en algún momento han tenido esa cosita, ese sentimiento de que quieren transmitir un mensaje, de que quieren de alguna u otra manera tratar de compartir algo y lo quieren hacer a través de un micrófono, pues esta es una manera perfecta para hacerlo. Bueno, esto es un podcast. Para las personas que de repente no saben que es un podcast, para que sepan, un podcast ya tiene mucho, mucho tiempo ya. De hecho, aquí en los Estados Unidos, pues una plataforma maravillosa de marketing para que la gente comunique un mensaje o transmita. De hecho, muchísimas, muchísimas empresas lo usan ya, empresas ya grandes para poder comunicarse de una manera con sus clientes o con su audiencia de una manera como más, quizás como más natural. ¿No? Es una manera de llegarle a las personas de una manera muy bonita. Entonces, un podcast para las personas que no conocen es, es, son archivos de audio que ustedes, que las personas graban, ¿verdad? Hay archivos de audio que se colocan en una plataforma y se van acumulando ahí. Quiere decir de que si tú pones un archivo de audio hoy y sigues poniendo archivos de audio, vas a seguir viendo esos archivos de audio desde el primerito hasta el último que pusiste. Entonces, todo se encarga una plataforma y bueno, más adelante vamos a hablar acerca de eso. Entonces, estos archivos de audio se suben a una plataforma en MP3 para que de esa manera le llegue a las personas, piense a través de aplicaciones en nuestros celulares, que la mayoría pues son gratis, gratuitas. Y, y estos podcast pues son gratuitos. Tú comparte un mensaje a las personas, dices lo que quieras decir, no hay, no hay este límite de tiempo. Tú puedes hablar, bien sea cinco minutos, una hora, dos horas. De hecho, yo escucho un muchacho que hace un podcast que tiene una hora y media o dos horas o tres incluso de un episodio. Entonces, son episodios que tú vas acumulando en una plataforma y las personas van escuchando poco a poco. La manera de hacerlo es, depende de ti. Tú puedes sacar, si tú quieres un episodio cada día. De hecho, hay personas que hacen eso o dos episodios a la semana o un episodio a la semana o uno al mes, como tú lo quieres. Entonces, el podcast, así como el blog, como crear un blog y lo compartía con Jessica un día que nos conectamos, es de, es muy, muy extenso, chicos, es muy, chicas, es muy, es muy extenso. Así que, eh, es de mucho averiguar y todo, pero si tú tienes un deseo en tu corazón, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr. Porque eso fue un deseo que yo tenía cuando entré en el mundo de salud y bienestar, fue a partir de un podcast que yo aprendí de todo esto, de nutrición, de bienestar. Y a mí me impactó tanto, tanto, tanto lo que aprendí de este podcast. Porque si no conocen lo que son los podcast, nunca has escuchado esto, hay de todo, hay de todo, de todo lo que tú quieras aprender, lo hay, lo hay en un podcast. Entonces, eh, de esta manera fue que yo aprendí y me, me conmovió tanto, tanto que yo dije, algún día lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo mismo que él está haciendo, yo voy a querer pararme frente a un micrófono y hablar a la gente y decirle algo que, que esté en mi corazón, algo de una experiencia, lo que sea. Entonces, lo, lo sembré en mi corazón y a partir de ahí empezó todo, todo el, eh, eso de, el deseo, pasarlo a la acción, ¿no? Entonces, eh, yo solamente voy a dar algunos tips, eh, esto es como para que, para abrir una puertita para ustedes, las personas que quieran hacer esto. Y ustedes con esta información tengan como una guía y después de aquí, a partir de aquí se vayan. Y hagan, este, sus investigaciones, lo que mejor sirva para ustedes, porque hay mucho, mucho, mucho que, que analizar y que investigar. Entonces, cuando nosotros queremos empezar a hacer un podcast, lo importante, lo más importante es que nos pongamos a sentarnos a escribir y analizar qué va a ser nuestro contenido, de qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a compartir. Porque puedes hacer de todo, de todo. Si tú eres, eh, lo que sea, un ingeniero civil y quieres hablar acerca de los proyectos que haces, de lo que haces como ingeniero civil, puedes hacerlo, de cualquier cosa. Eh, esto no quiere decir solamente de salud, bienestar, puede ser de arte, puede ser de música, lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que vas a compartir? Y hay otra cosa importante y es que hay un mito que las personas dicen, es que no tengo nada que compartir, es que no soy una profesional, es que no soy... No, hay muchas, muchas personas que están haciendo podcasts y no son, eh, no han tenido demasiada experiencia en el tema. Lo hacen desde su corazón, desde su experiencia. ¿Por qué? Porque siempre, cada uno de nosotros es, es una persona única y vive su propia experiencia. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes van a compartir lo que sea que ustedes han explorado en la vida, cualquier experiencia ustedes pueden compartir. Entonces, es algo muy informal un podcast, no se compara con la radio, porque para la radio tú tienes que estudiar y estar muy pendiente de muchas cosas. En este caso, es muy informal. Tú puedes hablar, de hecho, de hecho, por eso es que es tan popular el podcast, porque es como si tuvieras conversaciones. Y las personas están escuchando esas conversaciones, cuando tienes conversaciones con un invitado, cuando tú hablas y tienes tu propio episodio. Entonces, ¿qué vas a compartir? Y la segunda cosa es, ¿cuál es tu propósito o intención? Importantísimo. Yo hoy, este, bueno, me quedé muy, me he quedado complacida de todas las exposiciones. Yo he aprendido muchísimo hoy. Estoy muy feliz de cada una de las chicas contando su experiencia, aportando con sus conocimientos lindos. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando Babi dijo, ¿Conéctate con tu por qué? Porque nosotros como emprendedores, si tú quieres hacer un podcast, es porque eres un emprendedor. De alguna u otra manera, quieres compartir algo, estás emprendiendo algo. Entonces, si tú quieres hacer algo, tú tienes que conectarte con tu por qué. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención con ese podcast? ¿Qué es lo que quieres lograr? Entonces, lo que sea para ti, tú lo escribes porque eso es importantísimo en todo el tiempo que tú estés haciendo esto, que tú estés haciendo un podcast. Entonces, este, bueno, en mi caso yo me acuerdo que yo puse esa intención súper clara en mí y no solamente en mí, sino que lo pongo por todos lados como para recordarme. Y es, yo quiero de alguna u otra manera ayudar a las personas a hacer, a que alcancen la mejor versión de ellos mismos a través de salud, de bienestar, de cositas que yo pueda decir, que sean unas semillitas, que siembren algo en su corazón y que a partir de ahí ellos se vayan. Entonces, ese por qué o esa intención es la que va a hacer de que tú te arraigues, que tú cabes, que tú de repente sientas que esto es muy difícil, tú vuelvas otra vez a esa intención y te dé motivación de seguir adelante. La otra cosa es, ¿qué va a esperar tu audiencia? Cuando ustedes vayan a hacer su podcast y empiecen con su primer episodio, es importante que ustedes se presenten y le digan a la audiencia, hey, yo estoy aquí, este es mi plan, esta es mi intención, esto es lo que me gustaría hacer. Voy a traer invitados, voy a hablar más o menos de esto. Es importante que la gente sepa desde el principio para que conecte contigo. Muchas personas van a escuchar y van a decir, no, esto no es para mí. Pero van a haber muchas que van a conectar desde el primer momento contigo. Y la otra cosa que quiero hablar es planeación. La planeación es muy importante, por ahí se metió la N, pero lo que quiero hablar ahí es elaborar formatos. Yo me acuerdo que hace mucho, mucho tiempo yo escuché de un bello, bello mentor virtual. Yo lo sigo mucho a él, se llama Michael Hyatt. Y él es increíble, él es un líder. Y él hablaba y él decía que cada vez que uno tiene entrevistas con las personas, es muy importante hacerlo sentir muy bien a la persona que tú vas a traer a tu show, si es que vas a traer invitados, ¿no? Hay muchas personas que hacen un podcast solito y ellos hablan, en cada episodio hablan solos, pero hay muchos que traen invitados. Y me acuerdo que él decía, es muy importante que tú le hagas saber a ese invitado de qué se va a tratar, o sea, más o menos los puntos, algunos puntos de lo que se va a tratar el episodio, para que cuando la persona venga, la persona no venga como perdida y no se sienta como nerviosa, como mal, porque tú no quieres eso. Tú quieres que la persona se sienta relajado, tranquilo, que sea como una conversación más. Entonces, hay muchas personas que no lo hacen, pero en mi caso a mí me gusta, desde aquella vez que lo escuché, para mí fue muy, se quedó en mí y dije, yo quiero que mis invitados se sientan contentos, que tengan como pequeñas maneras de que ellos puedan sentirse a gusto y de esa manera seguir la conversación fluida. También, antes de empezar, yo recomiendo tener como una lista de temas, más o menos qué temas puedes empezar a hablar. Yo quiero hablar de esto, de lo otro, todo ese montón de cositas que se te vengan a tu mente, que quieras compartir, ponerlas. Tú, 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 en un documento. En un documento, ¿por qué? Porque va a llegar un momento en donde no vas a tener ni idea de qué vas a hablar. Entonces, te vas a ir a ese documento y vas a decir, oh, ya sé, ya quiero hablar de esto, o ahora voy a hablar de esto. Entonces, es importante. Y este documento, yo lo tengo en mi celular también, porque por ahí estoy en la calle y de repente veo algo y me inspiró y digo, voy a hablar de esto en el episodio. Entonces, es bonito que uno de una vez ponga esas ideas porque se olvidan. O a veces de repente en la mañana uno se despierta en la mañanita, que son aquellas ideas tan espectaculares, y piensas en algo y pum, de una vez vas y lo anotas. Porque esos son los momentos lindos de inspiración y están viniendo desde tu corazón. Y otra cosa es tratar de planear y tener una lista de invitados, más o menos, personas que tú quieras, traer a los episodios poco a poco, y de esa manera pues también los tienes ahí y lo vas invitando con tiempo. Recordemos de que no todo el mundo va a venir así de la nada, que tú le digas, ay, yo necesito que vengas mañana porque no tengo nada que sacar para este fin de semana. No, no es la idea. Aparte de eso, no se ve profesional. La idea es que tú invites a tu invitado con tiempo, hagas los episodios con tiempo. Y me acuerdo que antes de empezar yo a hacer el podcast, mi esposo me dijo, no vamos a empezar hasta que no tengas como 10 episodios ya grabados. Y yo, ay, no. Porque imagínense, 10 episodios son bastantes. Pero él tenía una buena razón. Él decía, tú no puedes estar encima, o sea, que no tengas nada para cada semana si eso es lo que tú quieres hacer. Porque yo me propuse cada semana sacar un episodio nuevo. Entonces, para poder hacer eso, tiene que haber mucha planeación, hay que hacer los episodios con tiempo, grabar y tener varios grabados para que no estés corriendo a última hora. Bueno, ok, hablemos del equipo. Porque muchas personas, muchas personas les tienen miedo a toda esta parte, que es la parte tecnológica. La parte así como, ay, yo sí quiero, me encanta, tengo el corazón, tengo un mensaje, pero me da miedo esta parte. Y yo les puedo decir que, bueno, yo también tenía mucho miedo porque fue una de las partes que, ah, siempre me daba como cosita, me daba nervios que de repente hiciera algo y de repente lo destrozara. Hiciera un audio y ya estuviera a punto de sacarlo y de repente, pum, se borró todo. Porque me ha pasado con, me ha pasado en algunas circunstancias con mi blog. Y bueno, ya Jessica va a hablar un poquito acerca de lo que es el blog. Pero en el caso del podcast, la gente lo ve así como, es súper difícil. Y no es difícil. Lo importante es que ustedes se familiaricen con esto, ¿ok? Las cosas no son difíciles hasta el momento en que uno empieza a aprender de ellas, empieza a realmente estudiarlas y hacer mucha investigación. Entonces es importante que a partir de la guía que le vamos a dar hoy, de repente vayan y empiecen su investigación. Y bueno, también estoy a la orden, cualquier duda, cualquier comentario o preguntas que tengan, yo feliz. Entonces, con respeto al equipo, vamos a hablar de lo que es la parte de micrófono, audífono, espacio y programas, programas de grabación. Entonces, con respecto al micrófono, realmente hay mucho, hay desde lo más pequeñito hasta lo más profesional. O sea, todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Si ustedes quieren ir y decir, no, yo quiero de una vez, desde el inicio, sonar muy profesional, entonces, pues busca tu micrófono bueno. Pero si desde el principio tú dices, no, yo tengo algo en mi corazón y yo quiero salir ya y poco a poco en el camino voy haciendo, voy mejorando, voy comprando mejor micrófono, maravilloso. Entonces, aquí no hay límite, aquí lo que ustedes quieran hacer. Entonces, ¿cómo puede ser un micrófono? Lo más sencillo es que ustedes agarren su celular y aquí está, miren, aquí está el audífono regular de celular que tiene su micrófonito, está todo enredado. Pero aquí el micrófono y ustedes con una, con una aplicación regular que generalmente viene ya en los teléfonos, todos los teléfonos generalmente ya traen una aplicación para ustedes grabar, grabar sonido. aquí dice voice memos. Ustedes pueden grabar algo ahí. Ahí, bueno. Este, pueden grabar algo en voice memo y ya tienen un audio que después de ese audio lo comparten con MP3, que es lo que subirían a una plataforma que vamos a hablar más adelante para para que ese MP3 salga como audio a las personas, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Grabar un audio, sencillo. Ahora, el detalle de grabar así en el teléfono con un, con un sistema de grabación normal del teléfono es que si lo van a hacer así y lo van a convertir de una vez a MP3, esto no lo van a poder editar. Si lo van a enviar así directamente a la plataforma, no se edita. O sea, al menos que ustedes tengan una plataforma después, un programa de grabación que también vamos a hablar de eso. También hay micrófono externo, cualquier micrófono que tenga un sistema de USB que es esto que tenemos aquí es USB para las personas, no sé si me pueden ver. Esto es USB. Un micrófono que tenga algo así que ustedes lo puedan pegar a la computadora y usan un micrófono de esa manera. También hay un micrófono, es con el micrófono que yo empecé, un micrófono Yeti, si se quieren ir un poquito más profesional y decir, ah, no, yo quiero empezar, que es muy, muy parecido al que ven ahí en la fotito. Ese micrófono Yeti sencillamente se enchufa a la computadora y ustedes pueden empezar a hablar y hacer su audio de esa manera. Con respecto al espacio, es importante que estén en un lugar cerradito. Si están con las puertas abiertas, pues se va a escuchar todo lo que esté afuera porque recuerden, en un podcast nadie te está viendo. Todo lo único que la gente hace es escucharte. Entonces, si tú no estás muy pendiente de los sonidos externos donde tú estás, todo, cada sonido se escucha porque la gente está con audífono y se escucha todo. Entonces, si no quieres que se escuche tanto ruido externo, es importante cerrar las puertas del lugar donde estés, que esté amoblado, muchas personas dicen, ay, no, es que, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y yo me doy cuenta de una vez y tienen paredes que no tienen ni un cuadro. Si de repente su piso no tiene alfombra, entonces, claro, va a haber demasiado eco. El sonido no va a tener manera de rebotar ni en muebles, ni en alfombra, ni en nada que esté en la pared. Entonces, por eso, lo que hace es que hay mucho eco. Entonces, por eso a veces escuchan algunos audios que se escuchan así como lejos porque es mucho eco. ¿Alguna pregunta, algo hasta aquí? Bueno, me parece súper interesante lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Y muy claro también, o sea, que en realidad es bueno tener tu pequeño espacio que más bien sí esté poblado de cosas, ¿no? Donde, como dices, el sonido no se pierda, sino que rebote. ¿Es eso en realidad? Sí, sí, porque lo que hacen los muebles o los paneles acústicos, que los paneles acústicos los venden incluso en Amazon, que son como de goma espuma, ¿verdad? y que no sé si han visto en algún momento estudios de grabación, de radio. Las cáscaras de los huevos, ¿no es? Cáscaras de huevos, sí. Las cáscaras de huevos, perdón, ¿qué se llaman? Las bandejas de los huevos. Exactamente, mucha gente hace eso, los pone en la pared. ¿Por qué? Porque eso hace de que el sonido de alguna manera se atrape y entonces no esté como rebotando, fue lo que quise decir. Entonces, cuando tú pones tantas cosas así en las paredes, eso ayuda, porque también depende del micrófono que tengas, si tú tienes de repente un micrófono que de repente no tiene esa función de tener esa gomita en el micrófono, entonces vas a tener mucho eco y tienes que hacer eso en la habitación, mucho de eso. Entonces, poner gomas en las paredes, goma espuma en las paredes, cositas así para que no rebote. Yo incluso le digo a las personas, si tú tienes, si no tienes nada en el cuarto o si tienes el piso y no tienes alfombra, entonces trata de ponerte como dentro de una caja, con caja de cartón o algo así de manera de que tu micrófono y tú estés dentro de esa caja y así entonces es como más cerrado y se concentra más el sonido. Hay micrófonos que tienen ya, por ejemplo, este, que es el que yo uso y tiene ya su gomita, entonces cuando yo le, perdón porque me imagino que se va a escuchar duro, este, esta gomita hace ese, pues que de repente no se escuche tanto eco y que uno pueda tener el sonido más concentradito. Y con respecto a las, a los programas de grabación, bueno, hay, hay muchas aplicaciones, hay aplicaciones gratis incluso en, en, en el teléfono, este, se llama, hay una que se llama Ensure, que lo puedes hacer desde Anchor, Anchor, lo puedes hacer desde tu celular y esta, esta aplicación dice que es una aplicación de podcast, ¿no? Y es gratis y tú puedes, a través de Anchor, puedes grabar desde tu celular y a través de ahí puedes, ajá, Anchor, Anchor, no se escribe así, se escribe así, en short. Oh, ok, entonces tú, tú grabas desde tu, desde tu celular y ahí mismo te da la opción incluso de editar y ahí mismo te da la opción incluso de, ellos mismos sirven como plataforma para que tú pongas tu, tu podcast ahí, sin embargo, hay algunas cositas y que de repente uno tiene que tener cuidado a veces cuando estas plataformas son gratis y te quieren hacer todo gratis porque de alguna u otra manera se pueden aprovechar como decía Jessica la otra vez pero bueno, ella ya puede compartir esa, esa parte pero es importante tener, tener mucho cuidado con, con las cosas que de repente son plataformas gratis y tener cuidado porque de repente pueden que a veces aprovechen de ti y aprovechen de tu contenido porque son plataformas gratuitas hay otra que es solamente para grabar el sonido no, ella no es la plataforma para poner tu archivo de audio y esta se llama audacity team punto org es audacity y con esta con este programa lo que ustedes hacen es que ustedes lo bajan a su computadora y en este programa ustedes graban desde la computadora o si por casualidad grabaron en su teléfono pero ustedes este lo pasaron a mp3 pero quieren editar ese, ese audio que hicieron en su teléfono lo pueden pasar a la computadora en mp3 y lo ponen en audacity y a partir de ahí pueden editar pueden ir editando ok todo esto de la edición y todo esto es un poquito más complejo pero de verdad yo les digo mira ahorita hay recursos por todos lados ustedes dicen cómo editar en audacity y pum aparece un montón de cosas en youtube es mucho van a aprender y todo es cuestión de uno realmente si uno lo quiere hacer uno va aprendiendo así poco a poco entonces audacity es el que yo uso yo lo uso desde la computadora y perfecto desde ahí yo edito hago lo que tengo que hacer quito pongo y lo otro es que bueno hay gente si van a escuchar un podcast muchas personas ponen musiquita al principio musiquita al final musiquita en el medio o musiquita durante todo el episodio y es maravilloso todo el mundo lo puede hacer muchos lo hacen hay algunas personas que no ponen música o sea que esto es opcional todo depende de ti hay también hay páginas en donde tú puedes ir gratis como Audionatics y Ben Sound son páginas donde tú puedes ir y a partir de ahí tú puedes escoger una música de repente si te gustó creo que la puedes bajar lo que ellos recomiendan es que tú les des al autor de la música que tú le hagas como reconocimiento que tú de alguna u otra manera digas de dónde o sea de dónde salió la música no sé por qué no se ve aquí ah porque se me ok anyway pero eso son eso es con respecto a la música hay otro que es música paga que tú también puedes ir y pagar una música que tú sencillamente compras la música y ya y la bajaste y pagaste una cantidad y ya es tu música lo positivo de estas plataformas o de estas páginas web en donde agarras tu música gratis de tu música paga es que ellos te dan te dan tu música completa pero también te dan en pedacitos te dan como loops se dice en inglés son pedacitos pequeñitos de la música entonces tienes tienes de repente un pedacito de la música montó y de repente otro es por allá con coro y de repente entonces qué es lo que hace esto que te lo hace fácil a ti para que tú agarres esos pedacitos tú pongas yo quiero poner este pedacito al principio yo quiero poner este pedacito al final si de repente no sabes mucho cómo acomodar la música de repente es una manera más sencilla de hacerlo con respecto al hosting y aquí es donde nos vamos a lo que es la plataforma para hacer un podcast yo siempre le digo a las personas un podcast un podcast es aquellos archivos de audio que se pone se coloca en una plataforma a veces de repente las personas se pueden confundir diciendo ay no es que yo quiero hacer un podcast en YouTube y yo le digo sí tú puedes grabar y presentar tu podcast en YouTube pero en realidad el podcast es otra es otra cosa o sea un podcast es archivo de audio nada más la gente a veces lo que hace es que se graba y hace la grabación para su podcast y lo hacen al mismo tiempo mientras que los ponen en YouTube ¿verdad? pero lo que quiero es que no nos confundamos cuando decimos un podcast es para realmente sacar archivos de audio a través de aplicaciones que las personas pueden escuchar desde su teléfono o incluso desde la computadora entonces ¿qué es hosting? en hosting es lo mismo que para las personas que están familiarizadas con la página web con cualquier página web ¿verdad? donde ustedes van y empiezan y ya Jessica va a hablar un poquito acerca de eso es que ustedes como decir le pagan a una plataforma le pagan una cantidad a una plataforma una cantidad mensual o anual o lo que sea para que ustedes puedan alojar esos archivos de audio que van subiendo cada semana o que van subiendo cada mes o lo que sea como ustedes quieran sacar su episodio de su podcast entonces tú vas poniendo en esa plataforma tus archivos de audio y cada vez que lo vas poniendo vas poniendo no solamente el archivo sino vas poniendo el título de ese episodio para esa semana tú pones una imagen que es con la que las personas te van a conseguir en las plataformas de de podcast las personas te van a conseguir de esa manera y así de hecho hasta puedes cambiar imágenes para cada episodio pero yo no lo hago es mucho pero imagínate es tú también puedes hacer eso esta plataforma no solamente tú pones el audio sino y el contenido o sea de qué se trata el episodio sino que aparte de eso ella ella te te coloca tu audio en estas plataformas de podcast que en este caso quiero hablarle o sea son las cuatro más populares estamos hablando de Stitcher Stitcher se escribe ese ya se voy a escribir Stitcher es para androides para las personas que no tienen iPhone sino tienen androides ellos van a esa aplicación es gratuita y a partir de esa aplicación pueden escuchar cualquier podcast que esté disponible entonces está Stitcher está Apple Podcast que es el el moradito todas las personas que tienen iPhone creo si no me equivoco a partir de no sé exactamente de qué número pero muchas de las de las personas ya con iPhone ya tienen esa esa aplicación en su teléfono que muchas personas cuando le digo ya en tu teléfono lo tienen me dicen ¿qué? ¡ay! eso es para eso no tienen ni idea que el Apple Podcast es para escuchar podcast mire de verdad yo les digo si no conocen de podcast es un mundo maravilloso o sea ¿qué cantidad de cosas pueden aprender aquí? no solamente de cualquier cosa así que utilícenlo utilícenlo porque es gratuito van a Apple Podcast y ahí ponen cualquier cualquier cosa que quieran aprender y aparecen un montón de cosas en español en inglés así que hay de todo ese es el segundo ¿verdad? el moradito el siguiente es Spotify creo que ya muchas personas ya lo conocen en Latinoamérica bastante conocido Spotify y también a partir de Spotify hay una sesión que dice podcast y ahí pueden buscar cualquier tipo de podcast que quieran y el último es que antes se llamaba Google antes se llamaba Google Play Music y ahora se llama Google Podcast y y es maravilloso porque cualquier persona que ya tenga la cuenta de Gmail cualquier persona que ya tenga un email de Gmail puede ir al área a su área donde está su cuenta y va a aparecer no solamente si ya saben que YouTube se conecta con su cuenta de Gmail un montón de cosas se conecta Google Drive bueno también van a tener una sesión que dice Google Podcast y es maravilloso porque tampoco o sea si de repente están en su computadora y dicen ay yo quiero escuchar un podcast pero estoy en mi computadora pueden ir al Google Podcast desde la computadora y pueden escucharlo desde ahí entonces hay hay varias 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 plataformas y aquí es donde les digo investiguen tómense su tiempo con calmita estudien qué es lo que funciona para ustedes porque de repente a lo mejor yo puedo yo puedo estar buscando algo como plataforma pero hay personas que buscan otra cosa entonces está por ejemplo Padbean es una plataforma que hace hosting de podcast está Anchor también el que acabamos de mencionar que hace todo que tú grabas el audio que tú editas que tú haces todo Anchor y ellos dicen que son gratis pero no sé exactamente cuáles son las limitaciones es posible que tengas limitaciones de si es gratis pero hasta el episodio número 20 ya después de ahí tienes que pagar entonces es importantísimo que ok ok está bien perfecto es importantísimo que se hagan este tipo de de preguntas en el momento de averiguar acerca de esto y el último que no no aparece ahí porque se escríbelo yo lo escribo en el Facebook se llama LipSync LipSync también es una plataforma y ahí es donde estoy yo en LipSync entonces es el que yo uso usted puede usar cualquiera de esto esto te da datos te dice cuántas personas han bajado el episodio te dice cada episodio cuántas personas lo han escuchado y todo eso yo pienso que aquí podemos parar un momentico para hacer sesión de preguntas antes de ya perfecto decía a ver Elizabeth Becerra estos programas de música también traen efectos de sonidos como risas y timbres y justamente Ana decía me encanta justamente la música y por eso quería preguntarte de dónde lo habías embajado de cuál de estos lo bajaste y Cecilia ah bueno ya respondimos al de Cecilia ya está ok con respecto a los sonidos como risas timbres etcétera es posible no lo sé pero yo sé que es una amplia gama de sonido una amplia gama de música porque generalmente la música de pacas es música es como para que tengas un pequeño un pequeño un pequeño son musical para que tú expreses un mensaje o lo que sea entonces generalmente pues te vienen por géneros si tú quieres guitarra si tú quieres nueva era si quieres merengue si quieres salsa si quieres pop si quieres rock o sea hay de todo de todo entonces es posible que si vas a conseguir también este tipo de sonido perfecto paso a la siguiente diapositiva si y Ana gracias gracias que te gusta la música este esa lo bajé en premiumbeat premiumbeat.com ese es el que el que les dije que es pago pero tú pagas tu música y ya y no pagas más pero es tuya y tú puedes hacer con ella lo que quieras ok ya para este ir ya cerrando esto esta esta parte es este la difusión la difusión cuando tú ok tú planeaste tú hiciste todo tú ya tienes tu audio ya tú lo editaste ya tú lo subiste a la plataforma ya tú subiste la información entonces es importante que nosotros cada vez que nosotros tenemos un episodio hacer unas notas del episodio ¿por qué? porque recuerden que la gente nos está escuchando nada más y hay muchas cosas que a veces tú quieres que la gente haga un call of action quiere decir una acción y tú no puedes y la gente no puede hacerlo porque está solo escuchando entonces la manera de hacer notas de un episodio es que la gente a partir de esas notas pueda ir a links que tú compartiste un libro que un que un invitado habló algo que tú quieras que las personas revisen a partir de ese episodio algo que esté relacionado entonces por eso se hacen las notas del episodio y aquí que lo que hace es más o menos un resumen de lo que es el episodio de lo que puedes poner puntos a mí me gusta poner como puntos importantes para que la gente a partir de ahí le interese diga oh wow ese punto me encantó entonces voy a ir a escucharlo y también para eso para tú llamar la atención porque como es algo de audio si tú dices ok voy a poner en este caso el título adelgaza amándote con natalita lice o sea está bien el título a lo mejor este título en este caso llama mucho la atención por ahí algunos títulos que no que está así como no me llama la atención entonces por eso es importante hablarle un poquito acerca del tema porque si no entonces la gente no va a tener ni idea de qué se trata y esas son las notas del episodio que vas a ir poniendo a medida que tú este vayas a medida que tú vayas a veo que hay rayitas por ahí también no sé de quién fue ahí está se puso a jugar está bien puede ir hacia atrás otra vez vuelvo atrás sí ay perdóname me invadieron ahora sí está bien bueno nada este con respecto a eso es con respecto a las notas del episodio ¿dónde vas a poner estas notas? en el momento en que tú pongas el archivo de audio en la plataforma ahí vas a poner las notas porque esas notas van a aparecer en las plataformas del celular cuando tú vayas a Apple Podcast y tú vayas a escuchar ese episodio el 109 tú vas a irte al episodio y vas a ver esas notas ahí porque si yo si en algún momento digo ve a tal a tal link o a tal página web o lo que sea ahí tú puedes ir de una vez entonces por eso es importante ponerlas en tu plataforma las notas del episodio también es importante que pongas páginas perdón palabras claves y eso lo vas a poner ahí también en tu plataforma para que las personas que estén buscando de adelgazar o de amor propio o lo que sea puedan conseguir tu podcast y puedan empezar a escucharte a partir de ese episodio aparte de eso pues tú vas a hacer esas notas del episodio en tus plataformas en tus plataformas de Instagram de Facebook porque es muy importante la difusión en las redes sociales sino la gente no tiene ni idea que al menos hay muchos que ya te siguen y van a ver una notificación en tu celular si se suscribieron que hay un nuevo episodio pero hay mucha gente que no que de repente no está en el celular o se le pasó la notificación y tú tienes que siempre decirle hey salió este nuevo episodio hey salió este porque si no lo difunde la gente no lo va a escuchar y bueno para yo difundirlo esto es una una pequeña muestra así como lo hago cada persona lo hace de una manera como quiera como le guste este hay gente que lo hace hay gente que lo hace diferente cada vez hay gente que no hace nada o sea lo que tú quieras en mi caso a mí me gusta hacer un formato que sea igualito cada vez la única diferencia va a ser el título y la foto de la persona puede cambiar una que otra cosita pero más o menos lo mismo porque lo hice con la finalidad de más que todo en Instagram más que todo en Instagram y nos lo enseñó nuestra querida Barbie con su curso también acerca de de la estética ¿no? de la estética entonces es muy importante que si tú estás que si tú quieres que la gente te conozca por algo que tú estás haciendo y algo muy importante es un podcast es algo es algo bien que tú estás tramitando un mensaje entonces tú quieres que la gente te conozca por tu podcast entonces si tú lo haces de una manera consecutiva más o menos el mismo formato cuando la gente entre va a ver ese eso que dice el reto de Mari Podcast el reto de Mari Podcast en muchos cuadritos en tu Instagram le va a llamar la atención y van a ir a ver oh ella tiene un podcast va a ser rápido rápidamente ellos van a identificar ella tiene un podcast entonces por eso es que yo lo hago casi de la misma manera para que la gente rápidamente sepa qué es lo que estoy haciendo perfecto y bueno y también pongo las plataformas para que la gente ya a partir de ahí ya sepa en dónde conseguirlo entonces este ya para ya acabar pero qué es lo más importante para tener tu podcast empezar más nada yo les digo y les comparto rápidamente porque no tenemos mucho tiempo yo estuve dando vueltas y vueltas y vueltas yo tenía este deseo de mi corazón desde que empecé a escuchar el podcast de Maros de Show fue el podcast que me trajo al mundo de salud y bienestar y desde ese momento yo tenía ese sentimiento yo quiero yo quiero yo quiero entonces dije me voy a estudiar voy a ser una coach de salud para aprender un poquito más y hablar en un podcast pero ya a partir de ahí ya yo podía compartir ya yo estaba aprendiendo tanto que podía compartir y di vueltas ¿por qué damos vueltas? porque tenemos miedo porque pensamos porque el micrófono porque los audífonos que tengo que no tengo que sí no no debemos de dar tantas vueltas lo primero que debes de hacer es empezar y ya Babi nos habló hoy acerca de lo que significa este el autosabotaje no importa empieza porque con lo que tengas con el equipo que tengas vas poco a poco aprendiendo en el camino y ya vas a ver cuando hagas el episodio 100 vas a ir al episodio primerito al primerito con el que iniciaste y vas a ver la diferencia de cuando empezaste al episodio 100 y eso qué maravilloso es tu poder ver tu progreso y así es como debe de ser en la vida nosotros no podemos esperar ser perfectos no podemos esperar tenerlo todo en la vida para uno dar ese primer paso así que yo les digo esto es lo más difícil lo más difícil es empezar no esperen porque después que ya tú lo haces es maravilloso es maravilloso me encanta y bueno rapidito dicen Elizabeth preguntaba si era necesario hacer un curso de oratoria y Laura decía qué maravilla toda esta información que nos compartes Mari mil gracias yo tengo un canal de YouTube de narraciones de cuentos infantiles y quiero llevarlos al podcast o sea que así es excelente y como te lo acabo de decir empecemos no es cierto dale hazlo Laura y qué le dices tú a Elizabeth sobre el tema de si tú piensas que es necesario tomar un curso de oratoria pues en realidad o sea si me lo preguntas a mí yo digo que bueno yo no tomé ningún curso de oratoria y yo empecé y si me como las palabras y me como las S y me como todo eso pero otra vez recuerden el podcast lo bonito del podcast es que es informal entonces no no tienes que hablar perfectamente para tú dar un mensaje y a veces en eso nos enredamos a veces pensamos y recuerden cuando nos ponemos eso de repente tanto de que tiene que ser tan perfecto ya no estamos hablando desde nuestro corazón y cuando tú hablas desde tu corazón la gente escucha el mensaje y lo recibe y a partir de ahí es que tú le llegas a la gente pero si tú pones de repente tantas cosas imagínate tengo que estar así derechito no puedo nada entonces tanto vas a tener en tu cabeza de pronunciar la S de decir esto de decir lo otro que nunca va a salir nada de repente a lo mejor si sale pero de repente no sale fluido de repente la gente no no le llega entonces si quieres hacerlo maravilloso de hecho yo tengo un primo que es locutor de radio bello y habla espectacular cada vez que me deja un mensaje en whatsapp habla hola marie me encanta y le digo estoy tan orgullosa de ti y le dije estoy haciendo un podcast y me gustaría aprender y me ha mandado algunos ejercicios y eso es bonito eso es lindo que nosotros sigamos avanzando pero que eso no te limite para empezar eso es todo me encanta si estoy completamente de acuerdo contigo mari te agradezco muchísimo esta exposición vamos a darle ahora espacio a jessica para que nos hable de la segunda parte y obviamente después si tenemos tiempo las vuelvo a mandar a traer a las dos en pantalla ya para que hagamos por supuesto nuestro último como dicen el hot lap que dicen aquí en inglés un beso maria solamente una pausa por un momentito bienvenida jessi muchísimas gracias por estar aquí estoy emocionada por todo ese conocimiento que nos acaba de compartir mari y que va muy tan bien como que de la mano con empezar un blog no y sobre todo porque me encanta toda la experiencia que tú tienes en el mundo de productos digitales todo el tiempo que te ha llevado empezar no es cierto y porque has tenido un por qué ese why hacemos las cosas que te ha llevado a crear cartas a natalia ay muchas gracias barbara ahorita que que estaba escuchando a mari a la vez que ella estaba hablando yo estaba en su feed de instagram viendo toda su trayectoria este desde que empezó y aquí hay un tema que me gustaría agregar es bien difícil tener persistencia cuando uno está en un quiere iniciar un proyecto digital es de repente uno se desanima de repente uno uno quiere abandonarlo todo porque obviamente cualquier proyecto implica tiempo adicional a nuestras actividades si no nos remunera en lo económico lo hacemos como un poquito al lado lo dejamos para cuando haya tiempo pero tengo que destacar que la verdad es que sigo de cerca el reto de mari y por eso creo que el podcast es como hoy por hoy una herramienta súper importante en todo lo que es marketing digital y que le doy larga vida unos 10 años por eso si hay una herramienta que yo recomendaría para emprender es un podcast definitivamente el audio es algo que va a tener mucha vida en la parte de posicionamiento de marca o de productos y estaba viendo desde todos los cambios que ha tenido como hace sus gráficos desde todo lo que publica como lo publica y también el otro día estaba echándome un clavado en tu perfil y también desde cómo empezaste que empezaste a publicar y más y veo él como un denominador de la persistencia que tienen para hacer las cosas entonces eso eso se reconoce porque no todas las personas lo tenemos yo por ejemplo tengo cartas a Natalia y estas últimas tres semanas he estado a tope de actividades de planaciones anuales con mis clientes y digo ay las stories tengo que hacerlo ahora y ahora y dije ahora que pase la primera semana de noviembre me voy a poner a tope con mi planeación de cartas a Natalia porque son proyectos que actúas y haces desde el amor entonces eso se ve muchísimo en sus cuentas y en las cuentas de muchas de las chicas que están ahorita conectadas y la verdad es que persistencia es la clave de que esto funcione definitivamente eres muy linda Jessica y también una persona muy humilde porque bueno tú tienes cartas a Natalia hace algunos meses pero también iniciaste tu podcast que se llama 5 minutos de alto y yo pienso que tu por qué haces las cosas es hermoso porque tú has tenido una situación en tu vida que te ha llevado a hacer un crecimiento personal pero también a decir en este camino no es cierto quiero ayudar a otras personas para que desde mi experiencia puedan crecer y lo has hecho a través de dos productos no es cierto digitales como el podcast y el blog pero sobre todo también las redes sociales porque ahora sí como decía también Mari cuando somos auténticos no tenemos que pasar ninguna clase no es cierto de oratorio que se yo ni siquiera de cámara se nota cuando eres verdadero ya en el camino porque vas aprendiendo pues si te sigues nutriendo porque eso es lo lindo que tenemos el ser humano y tenemos todas nosotras queremos ser una mejor versión de nosotras mismas de la Jessica de ayer de Mari de ayer de Bárbara de ayer de todas las que estamos aquí de nuestro ayer a nuestro hoy háblame un poquito acerca de cuáles son los tips que tú les puedes dar a las chicas sobre cómo comenzar su blog ay muchas gracias miren les quiero poner un poco en contexto porque el tema del blog se ha dejado mucho de lado los últimos años con toda la explosión de Instagram Facebook y todas las redes sociales y les voy a decir algo hoy por hoy el blog sigue siendo la única herramienta que te va a dar credibilidad a tu marca personal y a tu producto o servicio el blog y los foros fueron las primeras herramientas sociales y de comunidad que nacieron hace como 15 años entonces ahí era donde empezaban los piminos del marketing digital las empresas empezaron dentro de sus sitios web a publicar contenidos relacionados con sus productos o servicios entonces empezaron a publicar porque eso les generaba credibilidad con sus usuarios finales si una empresa como Coca-Cola o un monstruo empresa que tú quieras normalmente tienen blogs alojados en sus servidores con muchos contenidos educativos porque la mayoría el objetivo principal de un blog es educar con contenido relacionado a tu producto o servicio si tú hablas de ti como marca personal o hablas de tu producto de lo que ofrezcas de lo que quieras vender o posicionar si hablas de todos los beneficios que le puede dar a tu usuario final le vas a generar credibilidad y confianza y va a haber muchas más posibilidades de que te compren de que te llenen un formulario de que te manden una cotización de que se suscriban a tu newsletter o cosas así entonces el blog hace años empezó siendo pionero de todo lo digital y había muy pocas personas que apostaban al blog después se puso de moda y un boom hace como 10 años que todo el mundo era blogger y se puso empezó de moda esta profesión y demás y a la par comenzaron las redes sociales por ahí empezó facebook y facebook sigue siendo junto con instagram pues lo top de redes sociales obviamente ya hay otras redes sociales dirigidas para otros mercados pero empezó a quedar un poquito olvidado el tema del blog y la verdad es que las personas inteligentes que hacen una estrategia digital integral no olvidan el blog al contrario lo unifican en una estrategia ¿cómo es que un blog me va a ayudar a posicionarme mejor? ok empezando por la parte de la credibilidad un blog siempre me va a dar credibilidad porque obviamente yo te veo en instagram por ejemplo el proceso del customer journey empieza así yo Bárbara Chacón publiqué un post en instagram con muchos hashtags entonces algún usuario llegó a tu post ya sea porque le dio click al hashtag o porque lo compartió algún follower o demás entonces llegó ese usuario a tu feed y dijo ah mira interesante y empezó a navegar empezó a ver tus fotos y dijo ah que padre follow y de repente dijo vamos a ver más sobre Bárbara Chacón porque qué hay de su producto qué me está vendiendo Bárbara Chacón entonces se metieron a la liga de tu biografía y esa liga de tu biografía es precisamente tudominio.com que en otras palabras es muchas veces un blog entendamos por blog también una página web un blog no es necesariamente algo que tú escribes o que encuentras por los artículos realmente un blog integra muchos enlaces relacionados con tu producto o servicio es como si fuera una página web y ahí integras un montón de contenidos de lo que tú vendes o de lo que tú ofreces como marca personal y es un aparador principal de tu persona en el blog o en tu website tienes las posibilidades de publicar absolutamente todo lo que tú quieras posibilidades que no te dan las redes sociales hoy por hoy hoy por hoy pierdes visibilidad si no publicas stories todos los días hoy por hoy y además pierden vigencia porque duran 24 horas aun cuando las pongas en highlights y no toda la gente visita los highlights hoy por hoy si tienes un post muy bueno y lo publicas en tu feed se va a perder entre tanto contenido y la página web vas a tener carpetas organizadas de alguna forma que dan una dirección ordenada a tu contenido y eso también habla de la credibilidad que tú tienes como marca personal entonces partiendo de que la principal ventaja de tener un blog es la credibilidad que te da como marca personal como producto o servicio la segunda ventaja súper importante es que en un mediano plazo Google te comienza a posicionar en el buscador a través de palabras clave y esto es tráfico gratuito para ti a mediano o largo plazo yo por ejemplo llevo cuentas en donde empezamos el blog hace 5 o 6 años y durante la pandemia vendieron como nunca sin haberle invertido un peso de publicidad ¿por qué? porque durante 4 o 5 años estuvimos haciendo trabajo de posicionamiento con artículos en el blog artículos con palabras clave relacionadas a los productos de mis clientes de manera que hubo un momento que tenía tanto tráfico que Google los empezó a posicionar en los primeros 20 resultados de búsqueda esto les generó un tráfico orgánico así le llamamos tráfico orgánico a los usuarios que no te cuestan un centavo que llegaron a ti por recomendación que no hiciste una pauta publicitaria vamos que no invertiste nada económicamente hablando entonces esos usuarios orgánicos son los que aplaudes mucho más porque te dan mucho retorno de inversión en todo sentido ya no necesariamente monetario sino que se suscriben a tu newsletter o que te piden informes que se casan contigo y les interesa tanto tu contenido que en un futuro si tú llegaras a lanzar algo que se vende realmente te van a comprar porque ya están casados contigo porque ya te creen entonces definitivamente un blog es ese aparador de tu marca ya sea de tu marca personal o sea tú Bárbara Chacón o tú Mari o tú Ceci o tú no sé Ana etcétera etcétera que quieres venderte como como tu producto personal pero también tienes un servicio ya sea que eres una psicóloga que eres una maestra que estás enseñando algo o que definitivamente como café muchacha que tiene un servicio y que ella también puede generar muchos contenidos alrededor del café que lo está haciendo realmente muy bien me gusta esa página bastante lo está haciendo muy muy bien y creo definitivamente que más allá que ponerle mucha atención a tu cuenta de Instagram que es básico es empezar a generar hoy la idea de la importancia de sumarle a tu estrategia digital de posicionamiento un blog ¿por qué? porque en un futuro además de todo lo que ya mencioné en un futuro vas a tener datos reales de los usuarios que te visitan ¿y qué me refiero con datos reales? Instagram Facebook y todas las redes sociales si se fijan tienen una sección de estadísticas la sección de estadísticas nos muestran el sexo de los usuarios cuáles son los posts con más interacción y datos muy generales ¿no? pero no te da datos más crudos más duros datos que digan híjole tengo que generar más contenido relacionado con esto porque eso es lo que están buscando mis usuarios y por ejemplo con tu página web o tu blog puedes tener a través de plataformas como Google Analytics que ya son plataformas más técnicas que podríamos hacer en un futuro quizá un workshop si quieren de esto para que pudieran monitorear quiénes están visitando tu página web en qué parte de tu página se están saliendo cuáles son los enlaces que más les están gustando y sobre eso tomar acciones para generar más contenido relacionado ese tema definitivamente el Instagram y el Facebook no pueden vivir separados del blog o de un website van conectados lo que aterriza en uno aterriza en otro y viceversa entonces no todo es Facebook no todo es Instagram sino que también hay una página web que es tuyo ese sitio nadie te lo quita no le pertenece a Mark Zuckerberg no le pertenece a ninguna otra persona más que a ti y puedes hacer con ese espacio absolutamente lo que tú quieras y vas a tener la información de tu persona de tu producto o de tu servicio siempre vigente entonces realmente la intención de esta charla más allá de decir una parte técnica porque hablar de blog como podcast y en general muchas herramientas de internet diga Bárbara pues tiene también todo esto de desarrollar una mejor versión de ti misma y es todo un proceso de hacer cursos respecto de cómo funcionan las plataformas esto lleva literal workshops de horas o dedicados especialmente al tema que en un futuro lo podemos hacer por supuesto encantada de lo que les podamos ayudar aquí estamos entonces es tomar solamente ahorita partir una idea en la cabecita de decir voy a hacer mi blog y lo voy a unificar a mi estrategia de mis redes sociales llámese podcast llámese canal de YouTube llámese Instagram Facebook TikTok o cualquier otra red social entonces espero que les haya como salido un poquito la espinita de crear un blog ahora crear un blog técnicamente hablando es complicado si lo hago en 15 minutos pero si les puedo decir que hay una herramienta muy fácil en donde se puede empezar a hacer un blog mi página la hice en bueno me tomó tiempo hacerla porque la hice en mis tiempos libres pero hay una herramienta que se llama wix.com wix.com te logueas con cualquier cuenta de Facebook o tu cuenta de Gmail o Hotmail o Apple o lo que sea y automáticamente te da miles y miles de plantillas que tú puedes adaptar de forma súper básica súper fácil no necesitas mayor conocimiento de nada y para que empieces a poner todo lo relacionado a tu marca ahora solamente un tema aquí si tú quieres vender algo dentro de tu blog ya ahí sí necesitas como una asesoría técnica para que te diga qué necesitas hacer porque ya estamos hablando de carruseles de compra formas de pago estamos hablando de otro tipo de plataformas pero Wix es una plataforma súper básica y súper sencilla o sea de verdad esta página yo la hice en horas de trabajo por el tiempo que me daba mis cortos tiempos para hacerla pero esta página en un fin de semana la hubiera hecho sin problema entonces siempre recomendarles que dentro de su blog pongan un botón de suscripción para que obtengan usuarios que realmente están interesados en su marca y están interesados en recibir contenido sobre lo que ustedes están vendiendo estos usuarios ya los tienen a ustedes de forma cautiva a ellos ya los atrajeron con sus contenidos ahora hay que consentirlos si hay que mantenerlos cautivos con lo que ustedes publican y en mediano plazo no importa lo que ustedes les vendan ellos van a casarse con ustedes porque ya las conocen porque ya les creen porque las siguen en sus redes sociales porque siguen sus contenidos y han generado confianza y credibilidad a través de tener un aterrizaje en sus redes sociales de contenidos y un aterrizaje de contenidos en su blog ahora es importante que lo único que sí tienen que invertir es en un dominio es tudominio.com que también esa plataforma te lo da de una forma súper fácil hay miles y miles de plataformas pero Wix me parece una plataforma que he usado incluso con algunos clientes que me la han pedido porque es muy fácil de usar es muy intuitiva y es muy administrable entonces sí les recomiendo de verdad que si van a iniciar no piensen ahorita tanto en rollos técnicos váyanse directamente a Wix y haga escojan un template y empiecen a hacer sus pininos para comenzar a hacer su blog y como dijo Mari como dijeron también en otros momentos o sea encontrar el para qué siempre va a ser una motivación súper gigante para siempre estar insistente y persistente en que el proyecto salga adelante no importa cómo ni con qué recursos simplemente es empezar es yo les podría hablar de cosas súper técnicas pero no va o sea esto es empezar con lo que hay y con los recursos que se necesitan para un dominio no se necesitan más que 30 dólares o menos o en pesos mil pesos o menos y es algo que te va a dar muchos beneficios a mediano y no se diga a largo plazo entonces mucha credibilidad de marca entonces bueno hasta aquí es lo que yo puedo compartir en este momento qué bella mi Jessica quiero poner ahí está Wix.com aprovecho para decir que justamente Adelita decía yo tengo unos productos naturales para el cuidado de mi piel sería bueno crear un blog entonces la respuesta es sí porque como dice Natalia además el Instagram y el Facebook si Mark Zuckerberg decide que ya no quiere más ni Facebook ni Instagram lo apaga y se va que no creo que pase pero el blog es tuyo como dice Jessica entonces a veces uno piensa y ahí va de nuevo nuestra mentalidad ¿no? nuestras creencias ay no cómo voy a pagar qué sé yo nos vamos a inventar 30 dólares por el dominio por el blog por un año pero si estamos diciéndote que para crear credibilidad lo único que necesitas es de repente comenzar a lanzarte al éxito y abrir tu qué sé yo a ver AdelitaMartinez.com o el nombre de tu producto pues por qué no ¿no? es lo que siempre también digo yo why not y me encanta también porque todas dicen aquí estoy súper atenta en tu tema tómame de la mano e ilústrame decía Cecilia excelente información decía la profe Chacón muchas gracias decía Raquel y es Wix.com yo también quiero decirles que desde mi más humilde experiencia yo también lancé mi página es por Wix.com y no sabía nada absolutamente nada pero así un cero como dice Jessica y es simplemente sentarse y comenzar a explorar y ya a medida que uno pasa pues se da cuenta que necesita guías coachings o cursos el ser autodidacta es muy bueno y también es muy bueno cuando te topas con gente como está aquí Jessica que ya sabe y es una experta del tema te va a tomar menos tiempo entonces todo depende de su visión y a lo que ustedes le dan valor si están dispuestas a tomar o pagar que alguien las ayude porque eso es también muy importante o si tienen el tiempo para explorarlo por su cuenta dice Jessica entendí perfectamente para qué abrir un blog pero lo que me quedé sin comprender del todo fue el paso a paso me encantaría escucharte en el próximo campamento ¿qué le puedes decir del paso a paso? o sea no es un paso a paso obviamente de cómo se hace porque toma tiempo pero ¿cuál es el primer punto Jessy? el primer punto es decir sentarme y decir este es mi producto ¿ok? muchas ya tienen como tal una red social activa y con mucho contenido entonces aquí sirve mucho como también lo dijo Mari en la parte de podcasting escribir vamos a hacer una lluvia de ideas de todo lo que hay alrededor de nuestro contenido perdón de nuestro producto o servicio y es muy importante porque a partir de eso es que vamos a empezar a estructurar un sitio web es un tema súper grande de verdad esto esto sí lleva todo a una metodología pero como tal un paso a paso primero es tener la idea muy clara y aterrizada en una lluvia de ideas sobre lo que hay alrededor de mi producto y después entras a wix.com no le estoy haciendo publicidad pero es una plataforma muy fácil y te lo digo yo que llevo un rato dedicándome a esto y he usado otras plataformas pero a nivel personal lo veo muy amigable trabajar con wix.com entonces entras a wix te logueas con un correo electrónico o con tu facebook y eliges entre decenas y centenares de plantillas prediseñadas y mi recomendación es que suban fotografías reales casi no utilicen fotos de stock porque eso también google no le gusta mucho no le gusta mucho que las páginas tengan fotografías de shooter stock o de eye stock o de robadas de google o una cosa así libres de derechos si usas fotografías reales de tus productos y utilizamos los tips que por ahí dijo ceci este creo que tienes que empezar por tener tu contenido armado después por tomar las fotografías y las imágenes que quieres subir y ahora sí abrirte una cuenta en wix comenzar a escoger una plantilla comenzar a aterrizar la estructura de tu menú por ejemplo una página web bien estructurada tiene en el home a los 5 segundos de navegación tú ya debes de saber qué es ese sitio web ese es antes eran 10 ahora con la con la rapidez de las redes sociales de todo lo digital 5 a 10 segundos uno ya debe de saber en dónde está metido cuál es cuál es la razón de la página web o del blog que está visitando entonces es muy importante que tengas un menú bien estructurado por ejemplo si tú vendes productos naturales entonces vas a tener el home que es el default y vas a tener otro enlace que diga mis productos y se despliega un menú en donde viene productos para la cara productos para el cabello productos para los pies productos para las manos en otro menú el blog blog con todos los tips para aplicar productos naturales y los beneficios de tus productos naturales y otro enlace en donde tengas contacto esa es como una estructura muy básica de un menú en el contacto en donde tengas un formulario en donde la gente pueda contactarte precisamente para comprar algún producto es una estructura muy básica en donde tú tengas la razón de ser ya sea tu producto o la línea de productos que tienes un blog con los contenidos relacionados con tu producto servicio beneficios educar en internet siempre va a ser básico y un tercer contacto una tercer enlace que es un contacto donde tienes formularios para que la gente pueda preguntarte sobre lo que vendes es como la estructura muy muy básica para hacer un menú en tu página después ya puedes subir videos puedes subir otro tipo de cosas ya con la experiencia le vas picando aquí picando allá algo que yo he aprendido en varios años dedicándome a esto es que esto es de mucho autoaprendizaje es de es de todo lo que yo te diga hoy quizá mañana ya no es funcional entonces te tienes que estar actualizando constantemente hay muchos bloggers en internet que están actualizándote sobre el tema hay en google pones cualquier palabra clave y te van a salir muchísimas cosas y son tutoriales muy sencillos que realmente te van a servir para aplicarlos en tu sitio web ¿no? o sea la verdad es que hablar de blog hablar de podcast hablar de instagram hablar de redes sociales contenidos son cátedras y cursos porque eso es pero para empezar o sea para decir ya tengo la idea porque yo tengo un producto quiero posicionar mis conocimientos o mis servicios de lo que sea que te dediques ya tengo la idea aterrizo todo lo que hay alrededor de eso quiero vender y ahora sí comienzo a hacer mis pininos y a picarle aquí y picarle allá ¿qué puede pasar? nada más que de repente no te abra la plataforma se trabe ahí algo y pues nada más te sales y vuelves a entrar y ya está no va a pasar nada ni vas a bloquear internet ni nada esto es de perderle el miedo completamente y empezar con lo que tienes así es muchas gracias Jessica aprovecho para mostrarles yo tengo mi Wix Editor aquí que es de mi página ¿no es cierto? yo no tenía el campamento virtual hace algunas semanas y lo coloqué ahí ¿no es cierto? para que sea más fácil para que la gente pudiera darle el click y pudiera por supuesto entrar al campamento y ahí ya obviamente tener la hoja de registración muchos de ustedes vieron que de repente cuando llenaban no les permitía tener muchas sesiones pero es porque fue la primera vez que estaba haciendo algo así pero no fue muy complicado ¿no es cierto? también mi otro mi otro producto que es el curso en línea ¿no es cierto? que también los redes los en este caso los va a mandar a otro portal mío que ya es donde están donde está mi curso entonces todo esto está en Wix yo quiero que sepan que empecé el blog al igual que mi querida María para solamente mostrar mi maternidad ¿no es cierto? y así es como empecé y aquí está el otro también que les puede llevar directamente al ser mamá que en este caso yo lo como dice Jessica lo casé con mi canal de YouTube entonces ven como de mi página web los estoy sacando o las estoy sacando ustedes a mi página de YouTube ¿no es cierto? entonces todo eso se hace a través de esto de una página web y de un blog ¿no? entonces mi blog ahorita está de principio porque tuve un trabajo con una empresa entonces tuve que darle pero yo muevo mucho estos botones y dependiendo de a qué le quiero dar énfasis y todas estas cosas son simplemente como dice Mari como dice Jessica como les decimos todas nosotras son únicas no lo piensen más empiecen hoy empiecen ya y rodense de la gente que quiera ayudarlas y apoyarlas y ¿no es así mi querida Jessica? sí dicen por ahí que si Wix es pagado no Wix es una plataforma gratuita pero mi recomendación es que si compren el dominio por un año que creo que cuesta 50 dólares o menos pero yo no recomiendo tener una página con el dominio www.adelitamartines.wix.x no sé qué la 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 porque eso le resta credibilidad a lo que estás vendiendo ni siquiera fuiste para invertir en un hosting o en un dominio entonces eso eso es muy importante que si van a invertir o si van a hacerlo en Wix si inviertan en el dominio que les vende si van a hacer en mediano plazo un tema de e-commerce o un vender en línea yo les recomiendo que ya contacten a algún técnico porque ya se necesitan integrar otro tipo de servicios de pago que ahí o se linkean con otros recursos o demás que no es difícil la verdad pero si es un tema como un poquito más de metodología no más técnico pero si de Wix es gratis pero si te recomiendo que compres el dominio dentro de Wix y también está WordPress pero como dice Jessica siempre te van a mandar si no pagas va a salir Wix o WordPress en alguno de ellos Mari querida Jessica chicas muchas gracias por haber sido me emociono de este primer campamento virtual pronto a ser Dios mediante no tan virtual pero de verdad muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias por el tiempo y por lo que dedicas y por todo lo que compartes que de repente estás ahí de repente tengo cien mil mensajes de Bárbara Chacón en el Whatsapp y demás pero creo que definitivamente esa es como la única forma en la que uno se hace notar y que deja un mensaje positivo en otro sí creo que lo estás haciendo muy bien muchas gracias y muchas gracias porque todas son una comunidad súper bonita gracias Jessy gracias Mari perdón las que me conocen más de cerca saben que yo me emociono de todo y ahora ya entendí comía nada tengo que mejorar eso para no sacarlo tantas veces no tú llora tú llora bella gracias gracias a ti por este por este campamento por tanto amor por llevarnos por liderizarnos por todo gracias gracias a todos los que se conectaron las que se conectaron y las que van a verlo después así es de verdad de todo corazón esperamos pues que hoy haya sido un excelente día para construir una mejor versión de nosotras mismas esto solo comienza es la puntita del iceberg por favor compartanlo si piensan que hay más mujeres más amigas más hermanas que pueden beneficiarse de la energía tan bonita que hay en este grupo pues tráiganlas de verdad comprometanse aunque sea ver una vez al día las dinámicas que van a ser exactamente iguales de momento de lunes a domingo para que pues puedan entrar en esta onda tienen un propósito de crearles un hábito de que estén presentes y todas estas las van a llevar a tener ciertas visibilidades para que su mensaje llegue no aquí para que tengan miles de followers no es cierto sino para que tengan esas conexiones verdaderas con los seguidores verdaderos que ustedes necesitan o sus futuros clientes también y por qué no por supuesto sus amigas sus amigas su futura comunidad porque creo que eso es lo más lindo de las redes sociales nos permite crear comunidades así como estas donde ya no hay fronteras ya están en México está aquí en Texas pero hay gente de Colombia de Perú de Bolivia gente que se conectó desde Europa no es cierto y eso es lo que el objetivo muchísimas gracias Mari Jessy a todas las quiero un montón ahora sí voy a terminar este día porque ya pues tengo un niño que seguramente anda diciendo mi mamá donde se perdió gracias chicas MPA MPA 6 7 8 7 10 CC por Antarctica Films Argentina